Bien chicos, estamos con un nuevo video para el canal, estamos de vuelta con Dragon Ball Z Dokkan Battle El día de hoy, como estarán viendo en el título, vamos a probar el poder de las dos nuevas bestias LR del aniversario Ya que, pues bueno, tuve la fortuna de poderlas conseguir a los dos, tanto a Goku Ultra Instinto Dominado LR como a Vegeta Blue Evolution LR Así que nada, vamos a ir a mirar un poquito lo que serían las nuevas categorías antes de pasar al tema de los eventos, ¿vale? O del evento que vamos a realizar, ¿por qué? Porque estos nuevos LR traen dos nuevas categorías La primera sería Powerful Combat, que realmente no está nada mal, el líder sería Vegeta Blue Evolution Que yo digo, hay bastantes buenos personajes para incluir dentro de esta categoría Obviamente hay personajes que no tengo, entonces de pronto no los veremos aquí Y la categoría de Goku sería Miraculous Awakening, ¿vale? Disculparme mi inglés Que esta también está muy 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 bien, realmente creo que me gusta más esta por el tema de que entra Gohan LR Super Saiyan Que es increíblemente espectacular, pero bueno, les vamos ahora mismo al equipo Obviamente vamos a probarlos con las nuevas categorías prácticamente, en este caso la de Goku Este sería el equipo, vamos a ver qué tal nos va Porque para las personitas que no lo sepan, tanto Goku como Vegeta Tienen la pasiva de revivir Si miramos la pasiva, bien abajo nos dice, revives con el 70% de vida recuperado Cuando el personaje, o sea el character o un aliado están atacando en el mismo turno Y les hacen ko o algo así, ¿vale? Yo digo que mi inglés no es muy bueno Pero que pueden revivir, ¿vale? No sé exactamente cómo se activa Pero tanto como Goku y Vegeta tienen eso mismo Lo cual está muy bien en caso tal de que haya un evento muy complicado Y se te active esa pasiva de poder revivir Vamos a ir pasando al evento Mientras vamos entrando, pedirles disculpas por el simple hecho de que Hoy amaneció un pelín mal, un pelín como enfermo Y estoy grabando desde la cama, ¿vale? No sé exactamente cómo se estará escuchando Espero que ven y espero que a mí no se me esté escuchando Como un enfermo al 100% Pero bueno, vamos a jugar al evento de Fighting Legend Goku versión GT Vamos a ver qué tal nos va El video seguramente se demore un pelín No, este no lo quiero utilizar, quiero algún Goku Este mismo yo creo que está bien ¿Hay alguno con dupes? No hay más Pues me voy a pillar este El equipo es este, ¿vale? Llevo los objetos Esto de Wismar lo he puesto pero ni siquiera sé cómo funciona Así que vamos a darle a comenzar Y eso, de verdad, que pido disculpas porque de pronto Si tengo que parar a sonar me va algo por el estilo Pues es normal, ¿vale? No decido si enfermarme o no Pero bueno Vamos a ver qué tal estarían estos nuevos LR Porque yo os digo que los estuve probando más o menos en varios equipos Vegeta Family, Goku Family En cada una de sus propias categorías y cosas así Pero vamos a ver qué tal nos va esto Realmente creo que empezar con Trunks es buena opción Pero este no linkea Vamos a dejarlo así Si no golpeamos realmente no me interesa esto Y voy a guardarme los orbes para poder golpear con Vegeta realmente Porque lo que nos interesa ver Pues son las animaciones de Vegeta De Goku Ver un poquito el tema de... O sea, en general todo prácticamente Cómo defiende, cómo ataca El super ataque, el ultra super ataque Cosillas por ese estilo Obviamente que al principio Pues tampoco va a ser muy complicado Aunque tampoco debemos confiarnos Porque como este Goku no esquive Más adelante vamos a tener problemas O sea, este Goku Ultra Instinto Este TR es bueno Pero no para tanto No para tanto Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va Aquí ya entrarían en rotación Por lo menos un Goku Ahoritica dejo en rotación a Vegeta Obviamente para irlos viendo De continuo Pero entonces voy a tener que quitar estas esferas Porque si no, no puedo golpear Gohan No me interesa golpear con él Yo digo que lo que queremos ver Es en teoría a los nuevos A las bestias Porque de verdad son increíbles Y mira que No los tengo con dupes Porque qué día estuve probando Un Vegeta Blue Evolution Rainbow O joder lo que pegaba a ese Vegeta Vale, y repetía muchísimo super ataque Era una locura Pero bueno Aquí, guay, y le esquivas Que es espectacular Este Goku es simplemente increíble Bueno Y del Gohan ya ni hablemos Que para mí Es el mejor personaje O el mejor LR De todo el juego literalmente Hace mucho daño Tanquea muchísimo Tiene la transformación Pero no me gusta hacerla realmente Por el hecho de que creo Si no estoy mal Que pierda el tanqueo Pero igualmente Hace mucho daño también Pero bueno Perfecto Aquí ya tendríamos A Vegeta Esto no sé qué es Vale, perfecto Esto es nuevo para mí Vale, porque yo digo Que no tengo ni idea Me lo he puesto en varios eventos Y es la primera vez Que se me activa Vale Es la primera vez Que se me activa Pero bueno Creo que voy a dejarlo Con Trunks 219 267 Pues voy a dejarlo Con Goku Ultra Instinto Que linkea Que da miedo Vamos a hacer esto Obviamente para pegar Muchísimo más Además Estamos en contratipo Así que vamos a poder ver bien Si nos renta o no Poner a este Vegeta En contratipo La verdad Y Trunks Pues que aquí realmente No sé qué hacer Va a quitar esto Para que bajen las rojas Y ya por lo menos Tener 4 esferas Vale Vamos a ver cuánto Le quita Goku A Vegeta No está mal Teniendo en cuenta Que no hemos golpeado antes Porque si golpeamos antes Nos busteamos la defensa Por lo cual Tampoco nos haría mucho daño Pero ya os digo No se preocupen En caso tal de que nos derroten Porque la intención También es ver el hecho de Mire y repite Es que es espectacular Por cierto Me gustaría que Se activara Porque tiene crítico Creo Con el super ataque Perfecto Muy bien Ya os digo Cada vez que hace super ataque Se le activa un crítico Lo cual está muy bien En caso tal de que no lo tengas Con dupe o algo Y necesites ese crítico Pues no haces el ultra super ataque Si no haces el super ataque Si no estoy mal Vale Este esquiva Perfecto Pero ya os digo Que este Goku Más adelante Siempre me la hace Nunca esquiva Cuando son los niveles Complicados Nunca esquiva Pero bueno Aquí Trunks Yo digo que esto No nos interesa Aunque bueno Si alguien de pronto Los tiene Y no los ha subido Pues aquí puede ver un poquito Sus tanqueos Sus daños Y a ver si se anima A subirlo Bien por aquí Ya tendríamos Como el tema De las active skill Tengo que admitir Que esto no lo he leído Muy bien Así que no sé exactamente Cuando tengo que activarlo Pero para echarle un vistazo Ya que tenemos dos Goku Bueno es que no Este creo que golpea Este creo que golpea Y no me renta Gastarlo ahora mismo Voy a simplemente Seleccionar un par de esferas Más adelante Los vamos a activar Porque ya os digo Que este golpea Bueno el de Vegeta Creo que también golpea Pero bueno No los gastemos Tan temprano Porque más adelante Vienen transformaciones Mucho más complicadas Para las personitas Que no sepan Pues este es un evento En donde tienes que enfrentarte A Goku de GT En todas sus transformaciones O fases A medida que va Transcurriendo Digámoslo la saga Entonces primero Va en fase normal Luego Super Saiyajin Super Saiyajin 2 Super Saiyajin 3 Modo Saru Dorado Creo Super Saiyajin 4 Y Super Saiyajin 4 Full Power Si no estoy mal Y yo digo Que este evento Es Digámoslo el más rapidito Porque el otro Es el de Goku Ultra Instinto Y como tiene una fase más Que es con el Goku Ultra Instinto Dominado Nos demoraríamos mucho Aquí Voy a seguir dejando a Vegeta En rotación A ver que tal nos funciona Me molesta un poco El tema de las esferas Porque creo que Goku No alcanza a ser El Ultra Super Ataque Lo cual me jode un poco Pero bueno Por lo menos ya lo vimos Ahorita Este no le alcanza Y esto suficiente Y esto también suficiente Yo creo que con esto Para bajar esa esfera física A ver que tal nos va Yo digo que el evento Bueno el video como tal De pronto se demore un pelín Porque yo digo que Vamos a intentar superar este evento Que es de los más complicados La verdad A ver si tienes un equipo De Kamehameha Bastante estable Pues seguramente En 10-15 minutos Ya te lo pasas Porque de verdad Yo me lo he pasado así de rápido Con Pues mira Vegeta golpeó de primeras Y el Super Ataque Nos alcanzó a quitar muchísimo Pero lo que es el tanque De los golpes básicos Los retiene bastante bien O sea la defensa no está mal Digámoslo que no es Excesivamente como la de Gohan LR Pero realmente no está nada mal La defensa de Vegeta Vamos a ver la de Goku Ah bueno no es que en Goku Solo lo golpea una vez Bueno la de Goku Suele ser bastante estable también Aunque como tiene el esquive Me preocupa Porque usualmente Estos Goku ultra distintos Que están saliendo de esto Que tienen lo esquive Cuando los golpean fuerte También se llevan una buena Pero bueno Como se están dando de cuenta Goku también es una absoluta bestia Repite Super Ataques Que da miedo Y esquiva también Que es lo bueno Porque en sí Pues no tanqueará mucho de pronto Pero que no te golpeen Es simplemente espectacular Esto 223 253 Pues lo sigo dejando con Con Gohan ¿Vale? Yo digo que no me interesa Ahora mismo voy a empezar a activar Active Skills Ni nada Por el simple hecho De que más adelante Las voy a necesitar ¿Vale? Tengo objetos de curación Pero no pienso O no tengo en mente El tema de usarlos Obviamente lo que también quiero mirar Es el hecho de que Claro Llevo dos personajes Que pueden revivir O tienen pasiva de revivir Vamos a ver Hasta qué punto Si revive uno Puede revivir el otro Porque eso no lo sé ¿Vale? Porque si funciona Como lo de Vegito y Gogeta O Goyita Transformables Que cuando se transforman O se fusionan No recuperan Toda la barra de vida Eso se puede activar Prácticamente Cada vez que Que alguno Se fusiona Entonces No sé si hayan dos revivir Que estaría muy chetado Yo creo que no Pero Pero vamos a verlo ¿Vale? Igualmente yo digo que no me pienso curar Y este repite Y no repite Bueno pues Otro turno Contra este Goku Que yo digo que es un evento Complicado O sea no se hace mucho año Igualmente Si este equipo Lo pruebas En un evento Dokkan Vas a reventar Excesivamente mucho Entonces Ya os digo Depende del evento En donde estés Pues van a hacer más daño Van a tanquear más Pero este evento Realmente es donde Se puede probar al 100% Si valen o no la pena Tanto este como el otro Yo diría que más que todo el otro Por el hecho de que La última fase De Goku Ultra Instinto Dominado Es una locura O sea Muy pocos personajes Le logran aguantar a ese Obviamente Si tienen dupes O los orbes Estos nuevos Que yo usualmente No los utilizo No están O sea Lo pueden lograr Pero mira Es que es una locura Es que es una locura De verdad Tanto Vegeta como Goku Son simplemente espectaculares A ver Aquí ya nos van a empezar A pegar más De eso estoy segurísimo Por lo cual Vamos a utilizar esto Perfecto No sé cuántos dupes Disculparme Este no es Este no es Ah bueno Si este es No el del compañero Creo No este es el mío A ver el del compañero ¿Tiene dupes? Pues no tiene dupes Voy a pillar esto Y esto Vale A ver que tal nos va Bien Esto era lo que yo quería Que me asesinara No pero no lo esquives Goku No lo esquives Es que este Este Goku Super Saiyan 3 Ya empieza a pegar bastante Entonces los super ataques Si no los pega Nos va a destrozar Pero claro Pues Goku aquí Por lo menos Ya puede darse de cuenta De que es Una bestia totalmente Con los esquives Es simplemente espectacular Bueno y el daño Que hace también Es que si se dan de cuenta No tiene dupes Es que no tiene dupes Si tuviera dupes Bueno Agárrate tú De algún lado Porque lo destroza De un solo turno La verdad Pero bueno Aquí Gojitan Que bueno Que yo digo que Seguí tirando Tiré la última multi De Goku Porque me hizo falta La de 45 piedras Y la gratuita Y me salió un dupe De este Gohan O sea que me queda Me queda un dupe Para ponerlo Rainbow Y ojo cuidado Porque este también Es una bestia parda Pero bueno Vamos a esperar A que pase el turno Porque creo yo Que a Vegeta Si lo aniquila Porque es que Mira este esquivo Prácticamente todo Vamos a dejar a Vegeta En el primer turno Vamos Aquí me tiene que aniquilar Yo creo Aquí me tiene Lo que no sé Es como se activa El tema de revivir Porque quiero creer Que es solo muriendo ¿No? Puedo pillarme Esto nomás Aquí me pillo esto Y este que se pille Esto nomás A ver Hazme un super ataque Mamón No me lo puedo creer Que no me vaya a hacer El super ataque A Vegeta Que mala suerte Bueno no está mal Vamos a ver Cuanto le golpea Con el crítico Que no sé Si es por probabilidad O es garantizado Con el super ataque Vale Es por probabilidad El crítico A ver Ahí vuelve a hacer Super ataque A ver si se activa Esta vez el crítico Lo cual estaría espectacular Porque obviamente Hacemos mucho más daño Vale mirar Es que O sea En elemento en contra Le logra hacer Más del millón Con el crítico Obviamente hay que tenerlo En cuenta ¿No? Con el crítico Sin el crítico Pues no Pero bueno Ahí está la probabilidad Goku perfecto Esta vez no hizo Super ataque Pues muy extraño Muy 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 extraño Pero bueno Vamos a esperar Que Trunks Lo golpee Perfecto Ya os digo que Estoy muy contento Por el simple hecho De De haber podido conseguir A los LRs De este aniversario Porque tengo que admitir Que los del año pasado Que creo que era Bellito Y Goyita O Gogeta Transformables O Super Saiyan Blue No me gustan nada Y mira que los tengo Pero no me gustan nada Esto Pues se va a quedar así Realmente ¿Qué pasa? Que ya lo vamos a matar Bueno Vamos a la siguiente fase Igualmente A ver A ver si nos derrotan Más adelante Yo digo que Si se dan de cuenta No Dokkan no Voy a fallar el Dokkan Para no Creo que si lo fallo No me curo ¿No? Es que para que no sepa Y esta especie De Dokkan Mode Que si lo atinas Haces mucho más daño Tras del hecho El Super Ataque O el Ultra Super Ataque Lo que hagas Se convierte De Unitarget A Multitarget ¿Vale? Por si hay muchos más enemigos Y te recupera vida Según el daño que hagas O algo así Por lo que tengo entendido Entonces Voy a fallarlo Voy a fallarlo Para no curarme Realmente Porque no quería curarme Vale Me he curado un poco Porque realmente Como no lo he hecho Pero me jode un poco La verdad A ver Esto Más adelante Es que Me da miedo Que me mate Y no alcanzar a activar Este tipo de cosas Así que voy a empezar A activarlas Para que las vean Y me voy a callar Porque ellos hablan Vale Como se acaban de dar de cuenta En este caso Pues Vegeta Es un tipo de explosión Y automáticamente Queda sin camiseta Que lógicamente hablando No debería ser posible Porque se le debería romper Todo el traje Pero bueno Yo no quiero decir nada Ahora vamos a activar La de Goku Vale Toma Este si le pega bueno Porque obviamente Pues es AGL ¿No? Contra STR Eso creo que le va a pegar Bastante bien Esto Voy a dejar a Goku Fuera de rotación Porque creo que linkea Mejor Con el S Ah linkea igual Pues los voy a llevar juntos La verdad Voy a pillarme esto Para que haga el ultra super ataque Que Goku creo que alcanza Que Goku creo que alcanza Perfecto El otro Pues no me interesa Bueno mira También alcanza Perfecto Así que muy bien Muy bien Yo digo Las animaciones son simplemente Espectaculares Y esto De las active skills Creo que fue un Acierto increíble Por parte de Del juego Del juego De Dokkan Pues porque le da mucha vidilla Y coger animaciones Como tal Del anime O de la serie O de esto Es espectacular Realmente Vamos a ver cuánto le quita Al Goku Porque Goku lo va a destrozar Realmente lo va a destrozar Si repite Uy no repite No repite Es que si repite Le quita muchísima más vida Pero bueno Vamos a ver Que le hace este Que este Yo digo que Ya tiene su tiempo Así que este Bueno pues Ni fu ni fa Pero que también Si hace un crítico Bueno no hace un crítico Pero bueno Le quito el millón sin crítico Bueno Esquívalo O nos muere Vale 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 Es que yo digo Este Goku Si no esquiva Me ha dado muy malas pasadas Si no esquiva Estamos muertísimos Pero bueno Vamos a volver a activar La de Goku Porque creo que Los de más adelante Son tech Por lo cual Goku pues tampoco Va a hacer mucho Pero bueno Aquí ya sigo hablando Porque prácticamente Ya la han escuchado Pero que eso Que realmente Esto está Espectacular Espectacular Estoy muy contento De haber tenido Y mira Y mira Que cuando comencé el video Si no recuerdo mal Fui Seleccioné los personajes Que no Que no tengo O sea que no tenía En ese momento Y dije Joder Como me encantaría Que me saliera Mínimo uno Mínimo uno de ellos O sea no pido más Mínimo uno Y me salieron Absolutamente dos Excepto Kefla Pero tengo que admitir Que a Kefla Ya me la he comprado En la tienda No me alcanzaban Las medallas Que día Pero Pero estuve tirando Un par de singles Después de la multie De Goku Fui a tirar Un par de singles En el banner De Vegeta Que por cierto También me sale Un dupe De Vegeta Tech De Majin Vegeta Si no estoy mal Tech Y también me falta Un dupe Para Rainbow O sea son unas bestias Totalmente Y ya me la pude comprar Conseguí las 400 Medallitas rojas Y me compre A Kefla Porque de verdad Es que el equipo Del universo 6 Me parece Simplemente espectacular O sea Me parece tan espectacular Que creo que Todas las tengo Con los orbes Estos raros Extraños Que aumentan Los críticos O el super ataque O bueno Cosas de estas ¿Vale? También las tengo Rainbow Obviamente Me encantaría tener Akali Caulib La de las Pepigas Rainbow Pero pues No me han salido más Y me he gastado Stickers Que tampoco son tan sencillos De conseguir En ellas O sea que Mira la locura La locura Ahorita sin embargo Lo muestro Por si alguien quiere Mirar ese hermoso equipo Pero bueno A ver Continuemos Esto Pues alcanza a golpear Aquí Así que perfecto Goku Pues vamos a utilizar Todos los rojos Para poder hacer El ultra super ataque Y este Pues sin más Pues esto Me guardo las esferas Para el próximo turno La verdad Ya os digo Me esperaba que me hubieran Aniquilado Hace dos o tres Personajes antes Para que el video Se demorara Más o menos 15 minutos Por lo que yo Calculaba en mi cabeza Pero Pero una cosa Es lo que tú piensas Y otra cosa Es lo que sucede Realmente Es que si se dan de cuenta El equipo es una locura El equipo A ver Vamos a ver Que tanto Ya nos quita aquí Es que aquí nos destroza Toma 200 mil Pero bueno Solo nos destroza Con super ataques Si no es con super ataques No nos logra hacer Prácticamente nada Porque Vegeta Está tanqueando muy bien El tema de los básicos Y habrá gente que diga Bueno pero es que un básico No no Es que un básico acá A otro personaje Le puede llegar a quitar 70, 80 mil Y hablo más que todo Por Vegito y Gogeta Del aniversario anterior Vale De los transformables A Blue Pero bueno Por eso digo que no los uso Porque son LRs de aniversario Que me hacen muy malas pasadas O sea Se ven muy fuertes Pueden pegar mucho Si no se que Van en el primer turno Siempre en la primera O segunda posición Pero les hacen un super ataque O un básico Que les quita 100 mil Es como Tío Que eres Vegito Blue LR Joder Y que de un básico Te logran quitar 90 100 mil Es una locura Pero bueno Esto por acá Yo digo Obviamente para gustos colores De pronto Mira Yo tengo un familiar Que realmente Los consiguió Y le han funcionado muy bien Y me ha dicho Que lo han salvado De muchas A mi No me han funcionado Muy bien La verdad A mi me hacen más Cagadas Que salvadas Pero bueno Me imagino que eso va Dependiendo de como juguemos Cada uno De los equipos que utilicemos Como los utilicemos También De pronto yo los uso mal Pero es que Realmente Ya no los quiero usar Pero bueno Aquí Es que de verdad Todo el daño Que quita Goku Y Vegeta Es una locura No lo esquives No lo esquives No lo esquives No lo esquives Perfecto Aquí nos aniquila Quiero ver Bu Me callo Toma 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 Que pasiva Más severa Está increíble Vale Vale Si se dan de cuenta El corazoncito de abajo De revivir Ya no está activo Por lo cual Si llevas a Goku Y Vegeta Juntos Solo tienes derecho A revivir Una vez Vale No es La pasiva de revivir Por personaje Sino por equipo No está nada mal Uff Está increíble Me hubiera gustado Que hubieran visto La de Vegeta Porque la de Vegeta También es cuando Recuerda a Trunks A Bulma A Kaba Y Y vuelve a sacar Esa furia Es increíble La de Vegeta También la recomiendo Muchísimo Que de pronto Le echen un vistazo Rápido De pronto Por Twitter O algo Porque es muy bonita Pero bueno Ya aquí vimos La de Goku Que es simplemente Espectacular A ver Aquí realmente Podríamos continuar Con el evento Para acabarlo Si Pero creo que Ya hemos visto De lo que son capaces Los nuevos LR Realmente Tanquean mucho O sea Dejando de lado Los superataques Que obviamente Un superataque aquí Da miedo Porque aquí Un superataque Realmente da miedo Realmente Son increíbles Han estado muy bien El tema de los críticos Que se activan Son espectaculares Obviamente Los dos personajes Los recomiendo muchísimo Allá hay personas Que de pronto dicen No es que a mi Goku No me gusta O Vegeta no me gusta Bueno Obviamente para gustos colores Pero si es posible Que tengas la oportunidad O la probabilidad De conseguir los dos Son unas bestias Y realmente juntos Van muy bien Eso si me hace falta Probarlo En el equipo de dioses Porque creo que También pueden ser Una completa locura En el equipo de dioses Y en otros equipos Nuevamente Goku en Kamehameha Debe ser Una pasada Vegeta en Vegeta Debe ser Otra locura Con el Vegeta Super Saiyan 4 LR Es que es una locura Si algo Es que mira Voy a rendirme Y les muestro Rápidamente Porque es que Ya os digo El video ya Casi por 30 minutos Y ya hemos visto Y ya hemos visto Lo que son capaces Sus animaciones Sus active skills Son muy bonitas Las cartas Obviamente Y todo ese tipo De cosas Así que yo creo Que están muy bien De sobra De sobra Estoy segurísimo Que este evento No lo pasamos Si dentro Si dentro De que equipos Pueden ir Es que hay muchas probabilidades Mira es que si pones Ejemplo Kamehameha Goku puede entrar aquí Y fíjate tú La cantidad de personajes Que hay Para que puedan Conbear con ese Goku Y ser una locura De equipo O sea de por si Ya es una locura De equipo Pero aquí debe ser Otra locura No sé ahora mismo Donde está El de los dioses Aquí Es que Es que es una locura Es que es una Complita locura Los equipos En los que entran Estos señores De verdad Me parece Simplemente Increíble Vale Y ya os digo Hay muchos más equipos Donde pueden entrar Entonces Eso El video que ha por aquí La verdad Espero les haya gustado De ver a probar Un poquito A Goku y a Vegeta Que realmente Decir que son Unas bestias Y mira que Los probamos Sin dupes Es simplemente O son simplemente Espectaculares Vale Entonces el video Lo dejo por acá La verdad Espero les haya gustado Simplemente quería mostrarles Un poquito Pues ese equipo Esos personajes Y esas cositas Porque están muy bien Y nada Lo dejo por acá Eso Espero les haya gustado Un saludito para todos Y disculparme El tema de estar agripado Vale Pero pues no lo puedo decir yo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós